Quiero saludar y agradecer que nos tome la comunicación el doctor Fernando Lozano Asencio, él es director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM de la UNAM. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Hola, Michelle, buenos días a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué tal? Muchas gracias y muy buen día. Preguntarle, pues, ¿cuáles son los impactos después de que se va a conocer esta información? Decimos que haya proyecciones que, pues, no estimaban que llegarían muchos recursos, pero parece que sucedió todo lo contrario. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Efectivamente, nos sorprendió a todos. Yo mismo, junto con mis colegas, habíamos estado haciendo algunas predicciones de descensos en el envío de remesas de los internacionales hacia sus habilidades en México. Algunos estudios hablaban del 17%, otros del 17%, incluso nosotros nos fuimos más allá, hablábamos de un descenso del 20%. Pero efectivamente a todos nos sorprendió la cifra de marzo. ¿Por qué? Porque durante marzo no había habido en los 20 años que se tiene contabilidad de estos recursos un incremento tan importante entre un mes y otro. Prácticamente entre febrero y marzo del 2020 aumentó en 50%, la cifra llegando a 4 mil millones de dólares en un solo mes lo que significan pesos, 10 mil millones de pesos, perdón, 100 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué explicación, qué podríamos, qué hay detrás de este incremento en plena crisis? En primer lugar, es esta solidaridad, este altruismo de los mexicanos que, exacerbado con la situación de desempleo en nuestro país, están mostrando este apoyo y esa solidaridad con sus propios familiares. Hay que también tomar en cuenta que si bien hay cifras muy altas de desempleo en Estados Unidos... Justamente solía preguntar porque la cifra, dicen hasta 30 millones de personas en los Estados Unidos han perdido su empleo y dicen podrían ser desde luego también migrantes. Entonces, ¿cómo se logró que a pesar de todo esto, dice usted, hay solidaridad y decidieron enviar este dinero para sus familias que se encuentran en México? Porque muchos de ellos, los que tienen una situación regular en Estados Unidos, logran, y si quedan sin empleo, logran precisamente un seguro de desempleo. Y a partir de que es un monto de alrededor de 600 pesos mensuales, incluso a partir de esa misma cantidad siguen enviando. Es decir, la solidaridad realmente es admirable, la de los connacionales en Estados Unidos. Sin embargo, en México las condiciones del desempleo no son tan favorables en términos de poder seguir percibiendo. Sobra que estudiarlo muy bien. Pero en realidad aquí lo que tendríamos que ver es algo que pasó en la crisis anterior, en la crisis financiera 2008. También se esperaba una catástrofe, en términos de envío de flujo de dinero de los connacionales, y no fue así, sí bajó. Y yo no tengo la menor duda de que sí, bueno, ahorita ya no hay que asegurar nada, ¿verdad? Pero en el mes de abril y el mes de mayo sí vamos a ver esas caídas, ¿sí? Aunque mayo normalmente, tradicionalmente, históricamente ha sido los meses más importantes en el envío de remesas en México, ¿no? Pero lo que sí tenemos que considerar es esta deuda histórica que tenemos frente a los migrantes como sociedad, como Estado, ¿no? Imagínense ustedes qué pasaría en este momento si no consideráramos, no tomáramos en cuenta, digamos, el flujo tan importante de dinero que entra al Estado de Morelos, ¿no? Que en el primer trimestre, entre enero y marzo, en el Estado de Morelos, ascendió la cifra a 176 millones de dólares. Comparado eso con cualquier otro indicador estatal, está muy, muy por encima, ¿no? No obstante, estamos hablando de que esa cifra representa alrededor del 2% del flujo total de dinero que entra a México, pero es en buena medida un indicador muy importante porque se coloca entre el 5 y el 6% del producto interno bruto estatal. Oiga, precisamente, pues, hablando acerca de pronto de esos comparativos que podemos establecer entre Estados Unidos, las medidas que se han tomado y México, estos seguros de desempleo que sirven alrededor de los 600 dólares semanales y que, pues, para una persona aquí en México sería un gran salario, sin duda. Sin embargo, bueno, pues, allá también el nivel de vida es totalmente diferente y, desde luego, todo lo que se tiene que mandar. ¿Cómo se traduce eso que nos dice usted de que se proyecta, de nueva cuenta, se proyecta que van a bajar esas remesas ya en las cifras que podamos tener de abril y mayo? ¿Cómo se traduce para las familias que nos están escuchando, que quizá tienen alguno de sus principales miembros que se encuentra, precisamente, y no quizá de hace unos meses, sino de años trabajando allá en los Estados Unidos? Y, por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard mencionaba en esta semana que, pues, sí han tenido muchos casos, porque quizá es de lo que uno se habla, pero hay muchos casos confirmados también de COVID-19 y que son migrantes mexicanos que se tienen que garantizar las condiciones para que accedan a la salud, cosa que también se observa muy complicada más por todo este discurso que se ha tenido en los últimos años por parte de Donald Trump, en contra de los migrantes y principalmente de los mexicanos. Mira, en relación a la primera pregunta, efectivamente, una eventual disminución de esos recursos va a golpear fuertemente a las economías de las familias que reciben tradicionalmente a la inmigración. O sea, sin duda, porque es una entrada, aunque es vulnerable y cambiante, es una entrada muy importante y segura en el funcionamiento de las economías familiares. Sin embargo, hay que estar a la expectativa, ¿no? Hay que estar a la expectativa porque esto que pasó en marzo fue una sacudida para todos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la respuesta que ha dado el gobierno federal en general ha sido esta cuestión de agradecimiento, incluso este discurso sobre los héroes vivientes, etc. Entonces, hay que estar muy a la expectativa y ahí es, digamos, muy difícil entender qué es lo que puede pasar en términos de las economías familiares. Lo que sí, algo así, estamos completamente seguros, y esto sí se ha demostrado en las crisis pasadas, es de que gracias a las remesas, los golpes y los descensos que puede tener eventualmente la economía se van a suavizar, ¿no? Es decir, sin las remesas, la situación económica de muchas regiones, muchas entidades del país sería desastrosa, realmente, incluido el estado de muertos, por supuesto. Ahora, en relación a este asunto, esta tensión que hay entre el número de muertos en México, la proporción y en Estados Unidos, si nosotros sumamos a todo, digamos, a toda la población de mexicanos, independientemente de donde vivan, ya sea en México o en Estados Unidos, quienes están poniendo más fallecidos, desafortunadamente, precisamente, es del estado 33, es decir, los que viven en Estados Unidos y particularmente los que reciben en el estado de Nueva York, ¿no? O sea, esa sería la entidad, digamos, más alta en términos del número de, ¿cómo se llama?, de fallecimientos. Y, curiosamente, fíjense ustedes, este sector, aun a pesar de ser discriminado, de padecer todas esas políticas de xenofobia, etc., ¿no?, es uno de los sectores más importantes en la contribución económica de este país. Así que, realmente, insisto, la deuda histórica como país, como sociedad, como entidades, como Estado federal tenemos entre nuestros con nacionales en el exterior, es realmente fundamental y que se prueba aún en estas circunstancias de crisis. Bueno, pues, agradecerle, desde luego, que nos haya tomado la comunicación, vamos a estar pendientes porque ese tema va a dar todavía, pues, quizás no solamente un mes, sino durante todo el año, por las implicaciones que tienen estas variaciones a partir del desempleo, que también pueden tener en estos momentos nuestros con nacionales, y qué implicaciones tiene para las familias mexicanas que dependen en gran medida de esas remesas. Muchísimas gracias, doctor. No, de nada, Michelle, con mucho gusto y estamos aquí a la orden. Gracias por tomarnos la comunicación. Es el doctor Fernando Lozano Asencio, director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM de la UNAM.